Hola, hoy vengo a hablarte de esta maravillosa mezcla que se llama Stress Away. Bueno, lo tienes en este maravilloso formato, 5 mililitros, 10 mililitros en formato rolón. Este te viene en el kit de inicio de regalo con este roloncito de regalo y luego lo puedes reponer en 15 mililitros. Estos dos formatos son súper cómodos para llevarlos en el bolso porque los puedes aplicar directamente. Este concretamente, el rolón de 10 mililitros, me encanta aplicarlo en la zona de la mandíbula antes de irme a dormir, en la zona de las carótidas, en las muñecas, inhalar profundamente. Y este le puedes poner tú el roloncito que te viene en el kit porque te viene de regalo y lo puedes hacer tú también, rolón. Como su nombre indica, Stress Away lo utilizamos para equilibrar, entrar en una frecuencia de relax, de bajar el nivel de estrés al que estamos sometidos en distintos momentos del día. Esta mezcla, cuando yo oí hablar por ella por primera vez, hace 8 años, recuerdo que contaron una historia muy bonita que muchas familias en Estados Unidos, que es de donde pertenece nuestra compañía, Young Living, muchas familias tenían a niños con ciertas patologías relacionadas con, bueno, niños que les cuesta mucho mantenerse durante largos periodos de tiempo tranquilos y sentados en una silla, sobre todo, lo que requiere el sistema educativo, que, bueno, que requiere que los niños estén estudiando quietos y energéticamente, eso es imposible. Y más ahora con la frecuencia energética que vienen las generaciones, que son niños que aprenden moviéndose, son niños con una energía de movimiento completamente distinto a como estudiábamos hace 20, 30 o 40 años. Y, bueno, pues muchas familias empezaron a detectar algunas patologías relacionadas con el tema de estrés en sus hijos, con dificultades con el aprendizaje, y le pidieron a Geri que formulara una fórmula en la que les permitiera a sus hijos estar relativamente relajados y tranquilos en las horas escolares o durante el periodo en el que su mente tenía que prestar una mayor atención y a la vez que su capacidad cognitiva estuviera elevada para poder seguir el ritmo que requiere el proceso de aprendizaje cuando estamos en el colegio o cuando tenemos que estudiar. Y entonces Geri hizo esta fórmula que se llama Stress Away para efectivamente intentar mantener tu mente lo más relajada posible, pero con una capacidad de entendimiento, una capacidad cognitiva muy elevada para poder tener el máximo enfoque en el aprendizaje o en lo que en ese momento estés desarrollando. Fijaros que interesante porque cuanto más relajado está nuestro sistema nervioso, más capacidad tenemos de dar respuesta a distintas situaciones que se nos pide tanto a nivel escolar o a nivel laboral o a nivel familiar o a situaciones de estrés a las que estamos sometidos a lo largo del día. ¿Qué contiene esta mezcla? Contiene vainilla, que tiene un aroma maravilloso, lima, madera de cedro o cotea y vainilla, cotea, madera de cedro y lima. Entonces esta sinergia lo que hace es mandar un mensaje a tu sistema nervioso para que estés tranquilo, para que estés enfocada, para que tu sistema nervioso esté lo más relajado posible y puedas responder a todas esas cosas del día a día. ¿Te induce al sueño? No está pensado para inducir al sueño. Lo que suele ocurrir es que hay muchas personas que les cuesta mucho relajarse para dormir o niños que aplicando, acompañándolo con la banda que ayuda al buen dormir el estrés away es un complemento maravilloso para en la tarde empezar a bajar tu nivel de estrés y así inducir al sueño muchísimo mejor. Hemos comprobado también personas que por la noche, por estrés, por distintos motivos apretan la mandíbula y generan mucha tensión articular en la zona de alrededor de los oídos, la zona del cuello y que tiene muy tensa toda esta zona. Hemos comprobado que poniéndolo por la noche en esta zona de aquí y aplicando un pequeño masaje incluido alrededor de las orejas, nuestra mandíbula se relaja, deja de tensionar y dormimos muchísimo mejor. Incluso en mi grupo hubo un momento en el que se generó mucha expectación como el aceite que ayudaba a algunos, concretamente hemos tenido experiencias con hombres, que ayudaba a que dejaran de roncar por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche hay muchas personas que por distintos motivos también su estrés lo exteriorizan a través del ronquido. Entonces, aplicado en la zona de la nuez, aplicado en toda esta zona, ayuda a relajar y, por supuesto, la inhalación. Es muy importante que lo inhales varias veces al día porque es lo que realmente va a mandar el mensaje a tu mente para que se relaje. Lo puedes inhalar directamente desde tu mano, lo puedes poner en el difusor y de esa manera que en el ambiente donde vas a dormir o en el ambiente donde trabajas durante todo el día o, por ejemplo, profesores que quisieran poner un difusor con unas gotitas de stress away para que esos niños durante las horas escolares estuvieran relajados, pero con una capacidad muy alta de, bueno, pues eso, a nivel cognitivo. Estaba pensado en un principio para niños, pero ahora es un aceite que lo utilizan tanto los niños como los adultos porque es muy importante entender que los niños no van a entrar en un estado de relajación si los padres no estamos en esa frecuencia de estar tranquilos, de estar relajados, recordar que nuestros hijos son nuestro espejo. Ellos reflejan lo que nosotros estamos viviendo tanto físicamente como interiormente, como a nivel emocional o incluso a nivel espiritual y ellos nos copian más por lo que observan más que por lo que nosotros le decimos. Nosotros le podemos decir a un niño estate tranquilo, estate tranquilo, venga, cálmate, pero si tú estás muy nervioso pues al final lo que el niño va a percibir es que hasta que tú no te tranquilices eso no va a ser posible. Entonces enseña a tus hijos a poner una gotita de estrés away en su mano y junto con ellos enséñales a inhalar profundamente a que conecten con su respiración, a que conecten con esa sensación de que ellos tienen el control de su cuerpo, ellos tienen el control de su mente y pueden entrar en una situación de calma gracias al apoyo de esta maravillosa mezcla. Mi nombre es Rosy Tirado, estoy en España y estoy encantada de compartir contigo estos pequeños tips de aceites esenciales. Te recomiendo que en cualquiera de los tres formatos decidas incorporarlo. Te recomiendo también que empieces con un kit de inicio que te van a regalar un difusor y esta maravillosa mezcla de regalo que ya solo con eso merece la pena que incorpores tu kit de inicio. Buen día.